Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y productos de BTS futuros, también recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación, si quieres donar te dejo el enlace en la descripción, esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y Taehyung festeja su cumpleaños con mensajes cariñosos de VIPs. Taehyung de YG Entertainment, además de ser una de las figuras importantes de la música de Kpop, es uno de los artistas más queridos. Hoy los fanáticos celebran su cumpleaños de una manera muy especial. El cantante de Ice Nose Lips nació el 18 de mayo de 1988 en la ciudad de Uyumbu, en la provincia de Jongji, en Corea del Sur. El idol desde muy pequeño demostró su talento en el canto, desarrollando una gran pasión por expresarse a través de las melodías. Su nombre real es Dongjung Bai. Debido a sus habilidades vocales, el intérprete se presentó a audicionar a Washi Entertainment después de haber aparecido en el video musical de Ayo. Melodía de Maddie. Su formación de aprendiz fue muy completa. El idol recibió clases de rap, baile y canto. Taehyung iba a debutar junto a G-Dragon como un dúo. Pero los planes de la empresa cambiaron y decidieron formar un grupo llamado Big Bang. El idol lo escogió como nombre artístico Taehyung, que en coreano significa sol. Él quería iluminar con su presencia en el escenario. Aunque el cantante tenga una carrera consolidada con su grupo, también ha sabido colocarse como uno de los solistas más importantes dentro de la industria del pop coreano. Hoy los fans están festejando el cumpleaños del cantante con el hashtag Darling Taehyung Day, en donde comparten logros del artista recordando todas sus habilidades y deseándole un día increíble con mensajes cariñosos. Y BTS continúa con la misteriosa cuenta regresiva. ¿Qué planean? A través de la cuenta de Twitter de Bithit, la empresa publicó una nueva foto de la cuenta regresiva. Esta vez con un día menos. Pero la diferencia con el primer post es que ahora es un poco más nítida. Y el número 6 se ve con más claridad. ARMY piensa que poco a poco se revelará algo detrás del fondo negro o alguien. Pues las teorías apuntan a que podría tratarse del mixtape de Suga o Taehyung. Pues ambos han trabajado en sus álbumes en solitario. Aunque se dice que Bithit no apoya mucho a los mixtapes y no les da tanta promoción. Por lo cual muchos están diciendo que posiblemente no sea el caso. Las teorías abarcan desde el adelanto de Festa 2020 o del comeback. Aunque aún falta mucho, pues el disco japonés sale hasta julio y el nuevo regreso no será hasta octubre. También circulan rumores sobre una colaboración. Incluso un usuario menciona que BTS podría ser invitado para la banda sonora de Love Alarm con su segunda temporada. Sin duda los chicos están trabajando durante la cuarentena para sorprender a ARMY con grandes noticias. También una ARMY hizo un edit de la posible foto que sería revelada. Y esta es la increíble cafetería inspirada en Jin de BTS. Una ARMY decidió plasmar su amor por Jin en su negocio. La chica emprendió un nuevo proyecto en su vida, el cual incluía a su bias de BTS. La seguidora del grupo decidió juntar sus ahorros y abrir una cafetería inspirada en Jin. El paraíso de Jin se llama Amfire. Y se encuentra ubicado en el prestigioso barrio de Gangnam, Daero, en Seochogu, en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. El lugar es un establecimiento amplio, tapizado con fotos de Jin y artículos de colección de BTS. En la cafetería Amfire podrás encontrar bebidas y bocadillos deliciosos de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Además, mientras disfrutas de la elección de la carta, podrás observar videos musicales de BTS y algunos clips de sus conciertos. La decoración del lugar tiene muchas estrellas y las paredes brillosas que hacen que las personas que están visitando este lugar se sientan como en un concierto lleno de luces, más la música de la banda de Beat Hit. ¿Visitarías este lugar? Y Auronplay demuestra su fanatismo por Sehun de EXO. Auronplay, un famoso gamer de YouTube que pertenece a Karmaland, aunque se hizo famoso más por sus videos de comedia, fue tendencia en Twitter por unirse a la dinámica de compartir una fancam de K-pop. Todo comenzó porque uno de sus amigos preguntaron el motivo de publicar videos de coreografías, por lo que decidió jugarles una broma, pero el youtuber sorprendió a Lastexoel al compartir un video de Sehun durante una presentación de Tempo. Algunas fans se emocionaron, pues el gamer ni siquiera resubió la fancam, sino que él mismo subió el video. No es la primera vez que el youtuber interactúa con el grupo, anteriormente mencionó a Chanyeol en uno de sus directos. El K-pop se ha convertido en todo un fenómeno musical. Y Moon ha superado 28 millones de streams. Y 8 de IU y Suga han superado 40 millones de visitas en YouTube. Y My Time de Jungkook ha superado 40 millones de streams en Spotify. Esa es la segunda canción de Mopo de Soul 7 en alcanzar esta marca. My Time también es la quinta canción más popular de BTS en dicha plataforma. Y la cuenta oficial de BTS en Facebook ha publicado imágenes de BTS con los trofeos ganados durante la promoción de Mopo de Soul 7. Y V de BTS es la estrella Vyazet, quien es amado por los niños también. Hay un artículo al respecto de esto que parece que los niños aman a este idol. Y Suga de BTS olvidó tímidamente que podía hablar coreano y es la cosa más divertida. Cuando se piensa en Suga de BTS es posible pensar en cómo es un rapero fresco que ama escupir fuego cada vez que se presenta y realiza una etapa en las que captura los millones de corazones en todo el mundo de las ARMY. También puedes pensar en Suga como el conocido Dios Salvaje. El grupo al que le encanta mostrar afecto a sus miembros al intimidarlos juguetonamente y transformarlos en cutes tímidos cuando él está cerca. Suga, posiblemente sabías que a veces en lugar de hacer que otras personas sean tímidas, Suga también puede ser tímido. Si es algo raro ya que Suga generalmente tiene un comportamiento tranquilo. Así que cuando lo ves tímido deberías arriesgarte y disfrutar su linda cara avergonzada, ¿verdad? Todo comenzó cuando Suga estaba filmando para uno de sus primeros shows, American Host Live. Durante este episodio en particular los chicos fueron encargados de ayudar con la limpieza y la organización de un hotel. Suga fue a buscar la cocina porque él estaba a cargo de lavar los platos. Hizo un movimiento de lavar los platos para evitar el mensaje de que estaba ahí para lavar los platos. Pero en su lugar, dijo pulir. Le costaba decir la palabra lavar platos, así que cambió de planes y mencionó tenedor, ya que también lava los cubiertos. La mujer le preguntó si los necesitaba y Suga dijo sí. Al final la mujer con la que estaba hablando también es coreana, por lo que le preguntó si sabía hablar coreano. Suga confirmó que sabía hablar coreano y tuvo la conmoción de su vida cuando la señora también habló en coreano. Suga se dirigió a su puesto de trabajo y comenzó a lavar los platos. ¡Qué joven tan adorable y trabajador! Y la pre-orden de BTS por System ha comenzado en el sitio web y toda la ropa ha hecho sold out en Weaver Shop. La pre-orden finaliza el 20 de mayo y recibirás un regalo especial, es decir, un llavero. A ver, me parece que tiene bastante dinero. Y la ropa es un poco cara, por lo menos para nuestros países tercermundistas, pues aproximadamente cuestan entre 200 y 300 dólares. ¿Tú te comprarías esta ropa? Mi libro Luna de Plutón está siendo un éxito en todos los países tercermundistas. ¡Cómpralo! ¡Sí que te va a encantar! Y la cuenta oficial de Netflix Corea ha posteado un artículo en Twitter que menciona que BTS serán los encargados de cantar la banda sonora principal de la segunda temporada Love Alarm. La cuenta de Netflix informó que en unos días estarán dando más información sobre esto. Y los fans le dicen adiós a Suho porque irá a su servicio militar. Muchos le están diciendo adiós a EXO, pues este año también deben enlistarse Chanyeol, Chen y Baekhyun. Y esperemos que pronto termine su servicio militar y veamos a EXO juntos nuevamente. Y se ha revelado que Beat Hit Entertainment debutará a un nuevo grupo. Esto a través de un reality show que se llamará Island. Y malas noticias para los fans de BTS, pues por este motivo no pudieron disfrutar de las publicaciones favoritas de sus idols. Varios integrantes de BTS se reunieron en Weverse para convivir con ARMY, pero las cosas se salieron de control. Al parecer los chicos de BTS no tenían sueño. Al ver que no podían relajarse, J-Hope preguntó en Weverse, Chicos, ¿por qué no están tratando de dormir? Jin y ARMY rápidamente le respondieron y J-Hope los mandó a descansar. Además de interactuar entre ellos en el chat grupal, Jin, Hoseok y Namjoon compartieron selfies que emocionaron a los fans, dejando cientos de comentarios y me gusta en sus publicaciones. Muchos seguidores de la banda entraron a la aplicación para demostrarles su amor. Debido a la alta actividad de usuarios en Weverse, la plataforma creada por Beat Hit Entertainment colapsó. Los servidores no aguantaron el tráfico de tantos internautas. Sus procesos se vieron lentos y algunas personas no pudieron entrar. Como en el caso de Jin, el idol quería seguir siendo parte de la activa e interesante conversación, pero su teléfono le mandaba un mensaje que la solicitud para entrar a la plataforma era denegada. Y lo compartió con sus fans, lo que provocó que los memes y las menciones de Jin se volvieran tendencia. Jin subió una captura de pantalla a la cuenta de Twitter del grupo, en donde comentó, creo que ha sido expulsado. El screenshot ya cuenta con más de 530 mil likes y más de 85 millones de comentarios por el gracioso incidente. Y Suga y Ayu consiguen su primera victoria con 8. 8 fue nominada gracias a sus ventas digitales y las reproducciones que ha sumado, ganando más de 8 mil puntos. A través de redes sociales, Armin envió sus mensajes de felicitación para Ayu y Suga, pues ambos supieron combinar sus talentos para crear una hermosa canción que refleja sentimientos profundos y la tristeza de una manera hermosa. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!